Los altos índices delictivos que se registran en San Luis Potosí reflejan claramente que fallaron las políticas públicas implementadas por los tres niveles de gobierno para prevenir, sancionar y erradicar la violencia y combatir a la delincuencia en la entidad, sostuvo la diputada panista Sonia Mendoza Díaz, presidenta de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado. La diputada del PAN dijo que hoy en San Luis Potosí todos somos víctimas y vulnerables a la delincuencia de todos los niveles. El AMPA está imperando en municipios de las cuatro zonas del Estado, sin que exista una respuesta efectiva de las autoridades para hacerles frente, puntualizó. La delincuencia está imperando en todo el Estado, en todas las zonas, ya no hay seguridad en ningún lado, hay asaltos a casa habitación por profesionales, desgraciadamente todos somos víctimas de la delincuencia en este momento y todos somos vulnerables, creo que es algo que sí se debe atender. La inseguridad en San Luis Potosí es un tema altamente preocupante, por eso el informe puntual ante los legisladores y la ciudadanía sobre cuáles son las estrategias y resultados que se tienen para hacer frente a la delincuencia. La información que tenemos es que ya no hay seguridad en ningún lado, todos los días hay asaltos en casa habitación cometidas por profesionales, desgraciadamente todos somos víctimas de la delincuencia. La legisladora Sonia Mendoza Díaz puntualizó, están fallando las políticas públicas en la prevención y combate a la delincuencia, no existe el compromiso del gobierno para coordinar de forma eficaz a las corporaciones de los tres órdenes de gobierno para prevenir y contraatacar esta ola de violencia que estamos viviendo todos. Las políticas públicas definitivamente, el compromiso del gobierno de coordinar los tres órdenes de gobierno para prevenir y contraatacar esta delincuencia que la estamos ya sufriendo todos. Salvador Covarrubias y José Luis Juárez Díaz, Noticieros Canal 7.